La verdad estamos muy agradecidos con la alcaldía, con nuestro alcalde Luis Eduardo Castro, porque se ha enfatizado en nosotros, nos ha mirado, realmente ha puesto la mirada en la ciudad de la bendición. Llevamos siete años en un proceso realmente abandonado, en el que pasan uno y otro. Muchos conocen nuestro proceso, cuantos alcaldes tuvimos desde que pasó el evento, todo lo que hay que legalizar, el tema del alcantarillado, el alumbrado público, nuestros servicios, que es lo más que nos afecta realmente. Muchos alcaldes pasaron por ese gabinete de la alcaldía y nunca, imagínense, cuarenta y puchitos de años, cuantos alcaldes pasarían por ahí, pero hoy, gracias a Dios, cuantos yopaleños le estamos dando gracias al doctor Luis Eduardo por ese beneficio que nos está dando hoy. Yo soy feliz, feliz, sin palabras, definitivamente no sé qué más expresar. De hacer un aporte, un grano de arena a nuestro departamento, el municipio, que tanto nos ha dado en beneficio de la comunidad más necesitada, como es las personas que en este momento no cuentan con vivienda. Yopal, ciudad segura. Gobierno con autoridad.